Sigue conectado con este, su programa radial, La Oficina Caliente. Saludos, saludos, buenas tardes, bienvenidos a La Oficina Caliente, Profestival 90.3, hoy jueves, perdón, viernes, ay Dios mío, estaba desde jueves de ayer, porque pasó un accidente aquí en la emisora y no pudimos trabajar, pero hoy estamos trayéndole todos los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo del espectáculo, también aprovechar para felicitar a Maris Lady Paulino, ¿verdad? Sí. Maris Lady Paulino, quien ganó oro en los Juegos Olímpicos en París 2024 y rompe récord olímpico en los 400 metros corriendo. Qué fuerte, Rubito, que lo que es. Muchas felicidades para ella. Sube, está apagado. Es verdad. Dale de nuevo. Ahí sí. Muchas felicidades para ella. Y un saludo de paso a todos esos oyentes que nos están escuchando. No, Dale, si Rubito se está se volviendo bien. Está fluyendo. No, estamos en eso, estamos en eso. Está fluyendo. Nada, ayer, bueno, hablando de Maris Lady, yo siento que ahora mismo a todos los deportistas como que están más motivados, porque antes como que no se les daba ese apoyo del gobierno, ese apoyo tan grande, porque yo creo que hace un tiempo como que la gente se reveló y no quería y se reveló y empezó a atacar al gobierno que por qué no apoyaban el deporte dominicano cuando hay muchos deportistas que andan representando República Dominicana a nivel mundial. Y no se les estaba haciendo nada. Hay muchos que tenían oro y de todo y lo tenían viviendo en unas condiciones que era penosa. No, que de hecho, después de la salida, o sea, del retiro de Félix Sánchez, como que eso, como que se apagó. Como que cayó. Sí, como que los deportistas, como que... Perdieron un poquito como el interés. Porque no se les daba mucho, no se les daba mucho apoyo económico. Iban y representaban el país y traían oro y de todo y no se les daba nada. Sí, pero ahora lo veo más motivado. Incluso, ya que monetariamente ahora mismo es del Caribe, República Dominicana son los que pagan mejores a los atletas, claro. ¿Cómo? ¿Cómo se busca eso? Para ellos buscar otros países que paguen a los atletas. ¿Cómo se buscarían? Mira qué bien le caen esos 15 melones. Sí, porque a ella le están dando 15 millones de pesos, 250 mil dólares. Sí. 252 mil dólares por traer oro. Y cuando a mí también le dan más porque ella fue, ella rompió el récord. No, que después vienen, tú sabes, toda esa gente por afuera, toma esto, toma... Porque ahora mismo es... Eso es oro ella que trajo al país. Todo el mundo va a estar encima de ella ahora. Vamos a ver, atletas mejor pagados del 2000... Según la lista Forbes, vamos a ver cuáles son los atletas mejor pagados del mundo. Aquí está... Ay, que estos son los de la NBA. Ay, vainita, sí. Esa gente cobra mucho cuáles también, ay, mi madre. Ah, mira, LeBron James, millones de dólares. No, porque eso... Canelo Álvarez. No, eso es otra... Esos son otros niveles. Claro, tú tienes que buscarlo desde el Caribe. Voy a investigarlo y ya el lunes lo voy a traer cuánto, porque yo creo que aquí es ahora, como que se está usando. Entonces, hay que pagarle mucho dinero a los atletas. Creo que a la madre de Mary Lady, yo creo que se hizo viral también, cómo ella vivía y cómo iba a representar el país. Entonces, parece que el presidente, Luis Abinader, aprovechó y dijo, concha, le hay que apoyarla, hay que sacarla de donde vive y ponerla a vivir como tiene que ser. Creo que a ella le regalaron una casa hace un tiempo y a su madre un apartamento no fue, chicos. Entonces, eso está muy bien, de que el presidente esté ayudando a nuestros atletas, que nos esté representando. O sea, a nivel mundial, o sea, romper récord. O sea, aquí hay muchísimo talento y creo que es bueno que lo tomen en cuenta y que lo estén apoyando. Yo creo que debería tratar de alimentarlo bien y tenerle todo su dieta y todo su banal ahí para que esa gente, cuando vayan para allá, rompan. Y yo creo que lo que más la motivó a ella fue que él ya está bien, está ready, tiene su apartamentico, tiene sus cosas y lo cuarto que le van a dar ahora. No, y lo que más me sorprendió de ella es que como la humildad. Ah, la humildad. Sí, que en una foto se fue viral, ella con la Biblia y su tenia, sí. Ajá, ajá. Muy dura. Un creyente ella. Muy dura, muy dura. Mira, cambiando de tema, ayer se incendió la villa de Mark Anthony en Casa de Campo, en La Romana. ¿Cómo es que se incendia en Bainazi? ¿El qué? Que no es... Pero eso... ¿Los papalos eso de de...? Es que eso sabe, el calentón, el calor, se prende solos. ¿Es verdad? ¿En serio? No, pero ahí se le fue un par de espados porque yo... Fue chicharra, 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 chicharra. Sí, unos videos que subieron en la oficina caliente en Instagram. ¿Eh? Un boño, hasta en la terrena pasó eso, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo quién? En la terrena. En la terrena. Ay, sí, que se quemó. Que se quemó, sí. Ah, tú dices las palmas esas, palmas secas. Ajá. Si le da mucho el sol. Sí, eso se prende, eso prende solos. Sí. Ah, pues él debió de tener una gente que lo fuera mojando, que lo estuviera mojando, más en esta temporada. Ya lo sabe. Ay, mi madre, cuántas cosas se le perdieron a ese señor ahí, qué fuerte. Por eso es que hay que tener cuidado a la hora de usted construir, tú me entiendes, tiene que saber cuáles son las cosas. Porque, por ejemplo, en tiempos de frío no le afecta, pero ahora en esta calor que está haciendo es muy fuerte y demasiado es lamentable que le estén sucediendo estas cosas a él. Gracias a Dios no hubieron pérdidas humanas porque no había nadie, estaba vacía, ¿no? Si hubiese visto a alguien, por lo menos llegan los bomberos a tiempo. Sí, pues se quemó por completo, fue. Exacto. Y mira, y muy mala suerte la de Mark Anthony, ya que fue víctima de dos incendios en cinco años. El salsero boricua Mark Anthony es tendencia en redes sociales tras incendiarse su lujosa propiedad en el exclusivo complejo turístico Casa de Campo en La Romana. Pero esta no es la primera vez que el artista, quien tiene previsto presentarse el próximo 24 de agosto en el Estadio Olímpico de Santo Domingo, ha sido víctima de este tipo de sinestros. Pues en el año 2019, su lujoso yate también se incendió en las costas de Miami. Primero se incendió el yate de Mark Anthony, ahora su casa, en Casa de Campo. El yate Andiamo, de propiedad del cantante y empresario estadounidense Mark Anthony, se incendió la noche del miércoles 18 de diciembre del 2019 por causas desconocidas en Marina, en la Marina de Miami, y quedó parcialmente hundido. Ay, 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 por ahí perdió un dinero fuerte. Sí, no, eso ya te son... Ven acá, hay que investigar, yo creo que aquí, bueno, aquí tenía que haber un profesional que nos orientara de cómo, no le dan como una indemnización, o le dan como un... Como un seguro. Como un seguro, ¿no? Sí. Hay propiedad de que le ponen seguro. Claro. igual que los vehículos y ese mismo yate pero hasta los teléfonos tú pagas un seguro pues si se te pierde se te daña lo que sea ahí está si él se lo puso yo me imagino que sí porque hay personas bueno la magnitud de Mark entonces me imagino que le hubiese puesto ya hace rato hay artistas hay artistas que le ponen hasta seguro a su voz a la voz a partes del cuerpo yo creo que J-Lo tiene aseguradas sus dos piernas y las boobies también y así pero está fuerte esta situación muy lamentable es penoso dos veces gracias a Dios que no hubo tú sabes no pero tranquilo esos cuartos se lo dan para atrás mira por otro lado Cardi B revela que en un accidente casi le provoca el aborto que hace Cardi B moviéndose tanto en la calle ahí la vemos que va el zoológico en taco ahí la vemos que va a discotequear ahí la vemos cantando la pervesa también en esa no 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 calmienta yo no entiendo yo no entiendo tú es en tranquila huelga en reposo que eso le puede afectar eso le puede afectar son muy ambiciosas mientras más cuartos mientras más cuartos tienen más dinero eh más dinero quieren mientras más cuartos tienen más dinero quieren claro eh que marido que marido ella dice que no tiene si ella no tiene ni ten tigre dice ella ni nada ella es lo que está en empresarial mientras no yo no entiendo no pero yo entiendo que ella debería de manejarse más por ejemplo mira Cardi B está está segura asegura con su cuarto que hace Cardi B moviéndose tanto tú me entiendes cualquiera hace un pie falso y se puede caer si es que se mueve mucho se le bota el caño igual que la perversa que la perversa lo que anda es dando cieso en la tarima eh estrayándose y moviéndose y la barriguita que de hecho que ella en un video sale diciendo que este miércoles en la discoteca ética ella va a llevar una persona muy importante ¿será que va a llevar al padre de su hijo? ¿tú qué crees? yo no creo ¿por qué ese bochinche que ya sale ahora porque ella se va a retirar del medio que ella va a empezar a dar reposo y salta con eso ¿qué tú crees de eso? wepa mira ahora me acabo de enterar la Berni acaba de hacer el show de la Berni recuerden que ayer se dio la noticia de que la Berni eh la Berni eh y José Ángel y el equipito eh le cerraron el programa o sea la aldea del sonido ya caducó entonces al cerrar el programa pues ella agarró hoy mismo y lanzó el show de la Berni que es fuerte ay 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 bueno es así yo digo que tiene que facturar no se puede quedar afuera la olla está grande ay hombre está fuerte eso pero yo entiendo que ahí va a crecer va a romper vamos a ver qué pasa eh bueno eh nada mi gente le tengo una recomendación muy importante y es que mañana sábado mañana sábado se presenta en Magisport Club óptimo óptimo el mejor bachatero dominicano se presenta en su primera presentación llegando de Estados Unidos óptimo así que den des en cita para allá ya volvemos con más de la Oficina Caliente por Festival 90.3 sigue conectado con este su programa radial la Oficina Caliente 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 Gracias.